Ya no siga pasando eso porque es muy duro, porque es igual que dar la madre sin padre del hijo, igual es complicado. Y lo empiezan a jalonear las niñas al ver que al papá se lo estaban llevando por el otro oficial, entonces ellas vienen y pues como cualquier otra niña viene y se le prenden al papá y empiezan a llorar. La gente sepa lo sinvergüenza que son aquí los de la policía, porque ellos le están sacando el dinero a uno, le prometen que de seguridad que se lo van a dar y a la hora no le entregan a la persona, sino que a saber qué mandracada hacen para... Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Moreno, les saludo desde nuestra sede principal ubicado en Atlanta, Georgia. Lo que escuchaba en estos momentos es la voz de la comunidad, el llanto de las familias y el dolor de los que se niegan a ser separados. Son familias que han sido separadas en Tennessee, producto de redadas que se llevan a cabo a diario por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, en este estado que también se ha visto golpeado duramente por las redadas masivas. En lo que va de año la cantidad de detenciones supera las 400. Para hablar sobre estas cifras y actualizarnos sobre estos datos, vamos a enlazar en este momento con Leticia Álvarez, activista de la zona, quien nos va a explicar ampliamente cuál es la situación que se vive en Tennessee, que ya es catalogado como un estado donde las deportaciones están a la orden del día. Leticia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntame un poquito las cifras que ustedes poseen en este momento. ¿Cuáles son, Leticia? Sí, estamos en un aproximado de 500 personas. Esto es en referencia a las llamadas que recibimos cada día de la comunidad y que atendemos en su momento, pero también a las redadas masivas que se han dado en el área este año. Leticia, durante todo el año Mundo Hispánico ha estado asistiendo a las distintas actividades, protestas que se han realizado en Tennessee para protestar, no solo en contra de ICE, sino también de una ley que promulgó el gobernador de este estado que, ustedes decían, ha convertido a Tennessee en lo que es una máquina de deportación. Háblanos de esto también que está sufriendo la población. Así es. En enero del 2019 estará entrando en vigor e implementándose la ley HB 2315, la cual hace mandatorio a las agencias locales la colaboración con el servicio de inmigración. Así que, bueno, hay una gran preocupación por parte de la comunidad, pero pues, por supuesto, muchas personas han tomado decisiones de moverse del estado. Estamos convocando a todas estas familias y personas que están con esa incertidumbre a que se acerquen a nosotros y que podamos dialogar de cómo vamos a organizarnos para el próximo año. Ahora hay una realidad bien dura que también azota al estado y que hablábamos al principio, son las deportaciones masivas, las deportaciones en sitio de trabajo. Nosotros en los últimos meses hemos podido registrar al menos cuatro, las cuales Mundo Hispánico le ha dado cobertura, que sería una de ellas realizada en un almacén. Sí, la redrada que, bueno, ha tenido mayor impacto ha sido la redrada en lugar de trabajo en esta empacadora de carne en abril, el 5 de abril de este año, la cual, pues, se cataloga como una de las redadas más grandes en la administración de Trump y qué pasó aquí en el estado de Tenesí, en cual fue impactadas 97 personas.